hola hola chicos soy jayko hp aquí ando en san cristova de las casas en chiapas ando recorriendo aquí la república mexicana con hechos no con palabras voy a como una hamburguesa que está enorme la hamburguesa que hace hamburguesa es la que te vas a comer es una hamburguesa que se te hace agua la boca san cristova de la casa es tu mejor opción tomó un libro hace rato pero se cortó porque no hay mucha señal me ando comiendo la famosa hamburguesa esta hamburguesa tiene muchas cosas chica la máquina a la vez y me la puedo acabar chiquen bien ay 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 esta hamburguesa 180 pesos tiene salchicha tiene tocino tiene que eso tiene un poco está padre aquí chicos tiene aquí un agitador que quedó aporte pero nuevo potina agita así la fui y hui y hui y hui ahora la salud de todo mi público me compré esa tapa con gafira me despido chicos espero les guste este vídeo corto y pequeño me despido me despido de la hamburguesa adiós aguí y hui y hui y hui y hui y hui y donde está la primera dama, yo ando buscando a la primera dama pero veo que la primera dama no aparece como no me buscan yo que soy la primera, pero recuerden, hasta 2030 pero pronto, tienen que tienen que apuntarse en la famosa lista de espera y va a ser la primera apenas bueno, adiós